San Judas Tadeo Vamos a caminar, ahorita todavía nos encontramos en San Andrés de Tepilco Ahorita vamos a camino a la iglesia de San Hipólito Vamos a caminar aproximadamente como unos 14 o 13 kilómetros más o menos Así es que espero les vaya a gustar este video y comencemos Por mi salud primero, protección a mi familia que eso es todo lo que quiero Conmigo no hay pedo, mi San Judita Tadeo Yo sé que usted le sale al toro que nunca en la vida me deja solo Me levanta de caídas de las que he tocado fondo Es que desde chavalito siempre me ha apoyado en todo Cuando se puede, se puede y cuando no pues ya ni modo no me aguito Yo sé que estaba entrado con usted Bueno amigos ya ahí vamos Ahorita nos encontramos en eje 5 Ya casi estamos llegando Todavía nos falta un buen tramo Pero ahorita pues Casi de cuenta que vamos como un cacho de mitad ya casi Ahí van Ahí se alcanzan a ver Ya los vieron? Ahorita pistemos más para allá Les sigo grabando, vale? Amigos, estamos llegando a Clalpan, ahorita estoy arriba de un puente por eso se ven así, miren ahí van, ya me cansé amigos, según Google Maps llevamos como 4 kilómetros más o menos recogido, todavía nos falta un buen tramo, miren aquí está Clalpan, desde aquí se alcanza a ver, miren, ya casi estamos más cerca de San Hipólito, así es que continuemos. Muy pocos conocen la historia del santo de mi devoción, quien puso su vida todo al servicio de Dios, llevo la palabra fielmente y con mucho fervor, Algunos confunden su nombre por una infame traición Listo amigos, ya paramos aquí en Eje Central, aquí vamos a descansar un rato y después vamos a continuar el camino, pueden ver, miren, más o menos son varios, no sé cuántos seamos, pero aquí vamos a estar un rato y ya después vamos a continuar. Listo 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 Bueno, la lambida casi estamos cerca, ahí está acá sobre la torre latinoamericana, ya casi llegamos amigos, ya estamos cerca. Listo amigos, ya llegamos creo, después de casi 12 kilómetros de camino, al fin ya llegamos. ¡Listo amigos! Llegamos apenas aquí a la iglesia de San Hipólito, ahorita no sé qué vaya a ver, pero ahorita les voy a mostrar adentro de la iglesia. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. ¡Sí se pudo, sí 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 se Yo sé que usted le sale al toro que nunca en la vida me deja solo Me levanta de caídas de las que he tocado fondo Es que desde chavalito siempre me ha apoyado en todo Cuando se puede se puede y cuando no pues ya ni modo no me aguito Yo sé que estaba entrado con usted